Hola a todos, soy vuestro amigo David Summers, quisiera mandar un mensaje de apoyo y cariño infinito a toda mi gente de Madrid que estamos pasando por esta pesadilla absurda de la que estoy seguro de que nos vamos a despertar muy pronto. En especial agradecer a todas las fuerzas del Estado, a los servicios públicos, al sistema sanitario, a toda la gente que se está dejando el alma para ayudar a los demás, a la gente de la policía, bomberos, gente que trabaja en gasolineras, a todos los que estáis ayudándonos a llevar esto un poquito mejor, gracias, gracias de verdad. Solo deciros que estoy seguro de que Madrid va a volver a ser muy pronto esta ciudad maravillosa de la que estamos tan orgullosos los madrileños y que todo esto va a pasar muy pronto, estoy seguro, vamos a estar todos unidos y fuertes y muy pronto vamos a volver a pasarlo muy bien. Un beso a todos. One, two, three, four. One, two, three, four. Sé que no es mi universo, no es mi seré bien, pero esta noche no podrá encontrarlo unido, porque voy a convertirme en un gran amor, mi cura no vives porque no dormí de solo porque no, pero hay nada para pasar, y voy a pasármelo bien. Voy a juzgar a un peor, es que no te ha asimbiado Que quedan en casa con las chavistas puestas Voy a dar el simbólico y de la fiesta Pero esta noche no, esta noche no, esta noche Voy a juzgarme a un peor Voy a juzgarme a un peor Voy a juzgarme a un peor Y que encontramos en esta cadilla del teléfono Y ya se te sabe Vaya, vaya de mar Voy a juzgarme a un peor Ya ya está nada, no sé Voy a juzgarme a un peor Voy a juzgarme a un peor Hablando más Mimi que fifa mas chivas, cabra suena Danos montón de ellas y parva a un año Le damos buenos días a mis padres, hermanos Porque hoy Y hoy no sé por qué Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien ¡Gracias! 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 Quiero llamarle por teléfono solo para oír su voz quiero sentirme cerca y lejos que no me cuelgues y me digas adiós y no lo quiero ser feliz poder abrazarme a ti y sentirte respirar de la mano pasear juntos porque al llamar por teléfono no te puedo restar ¡Gracias! 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 Gracias a la Cruz Roja que la Cruz Roja está haciendo un servicio espectacular ¡Gracias! No puedo decir más no sé, me emociona y todo simplemente quiero dar las gracias a todos los que estáis haciendo el esfuerzo y a todos los que estáis en casa, encerrados, manteniendo esta cuarentena. Esperemos que pase pronto y yo creo que pasará pronto y la música seguirá uniéndonos como siempre y dándonos felicidad y sentimientos. Gracias. Hola, soy Rafa del Grupo Enverfé y hago este vídeo para agradeceros de alguna manera todo lo que estáis haciendo por todos. Quiero agradeceros a los grupos de seguridad, policía, guardia civil, policía municipal, sanitarios también, a toda la gente que está haciendo todo lo imposible para salir de esta. Gracias.